En el capítulo anterior de Men and the City... Carlos, ¿tú me puedes explicar qué te pasa a ti? Sí, porque no hablamos de... esta foto de Las Vegas. ¡Ay, no, no! ¡Esa no soy yo, Carlos! ¿Esa no eres tú? No. Hablemos entonces del... certificado de matrimonio. ¡De llorar! Carlos, te juro que yo no sé de lo que tú estás hablando. ¿Qué pasará? ¡Ay, Carlos, Carlos, Carlos! Tienes que explicarnos a todos por qué, mira esta maleta. ¿Por qué te fuiste de tu casa? No puedo estar en mi hogar. Tengo que partir muy lejos. Tengo que salir. Linda se casó. No puedo estar ahí. Oh, Dios. Oh, por alá. Necesito 100 días para enamorarme. A ver si algún día encuentro a Mer. O quizás algún día me digan la doña. Carlos. No sé, me voy. Carlos. Relájateme, ¿ok? Tranquilo, papá, que... ¿Sabes? Las cosas que pasaron en el pasado no tienen que ver contigo. Lo que ella hizo antes de ti no importa, porque con quien ella está ahora es contigo. Eso es lo importante. Claro que sí importa, porque ella... Ella me mintió. Eso es verdad. Eso es verdad, Betty. No te metas en esto porque Carlos está herido. Ella debió decírselo a ti. Te lo debió haber dicho. Está bien, porque a quién se le ocurre, ¿ah? A quién se le ocurre no decir que te casaste antes. Ay, qué pequeño detalle que nos estás diciendo. Hola, soy linda y me casé en Las Vegas. Perdóname, Carlos. Ay, por favor. Ay, por favor, digo yo, por favor. Y ahora sé yo que uno le tiene que estar diciendo a su pareja todo lo que uno hace. No, mi gente, no, eso no es así. Hay cosas que uno se guarda para uno. Yo no le cuento a Julio todas las cosas que yo he hecho, las cosas que hice antes. Chacho, si él se enterara, si Julio se enterara que primero vino Agosto... Chacho, bendito. Nena, por favor, Agosto viene después de Julio. Mira, Carlos, Carlos, hermanito mío, yo te voy a hablar por mi experiencia. De hecho, yo enseño este curso en la universidad, se llama Puñalatrapera 101. Hermano, ¿qué te digo? Hay cosas que no se dicen, porque ¿para qué? ¿Para qué revolver el avispero? Mira, por ejemplo, Mauricio. Yo me he estado comiendo a la ex de Mauricio toda la vida. ¿Para qué se lo voy a decir? ¿Yo me la voy a dejar de comer? No, pues mira, hay cosas que no se dicen. Exacto. ¿Ves? Mira, Betty, Betty piensa que está en una relación seria con Julio. Perdona, Betty, perdona. Ella no se ha enterado que Julio está casado. Yo se lo voy a decir para qué le voy a quitar la ilusión. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se dicen. Mira, mira eso, mira eso. Exacto, ¿verdad? Mira a Larry, mira a Larry, Larry vistiendo con un uniforme de los Dodgers porque él quiere llegar a Grandes Ligas y jugar para los Dodgers y él no sabe que él nunca va a pisar ese estadio. O sea, a él nunca con la edad que tiene, con lo malo que juega béisbol, va a poder llegar a Grandes Ligas. Es más, él no va a poder ni ir a ver un juego de los Dodgers porque valen 500 pesos el boleto, no tiene chapa para pagar eso. Yo se lo voy a decir no, ¿por qué? Porque hay cosas que no se dicen. ¿Ve? Mira a Chupi, mira, Chupi, la perrita se le escapó de la casa y llegó todo en fangar y él pensó que se había, que se había revolcado ahí en un pastizal a un fanguero sin saber que todos los perros del barrio le habían dado los suyos, ¿entiendes? Yo se lo voy a decir no, ¿para qué? Porque hay cosas que no se dicen. Exacto. Mira, Carlos, te voy a hablar por experiencia. Y él tiene muchas, ¿sabes? Pero mucha, pero esta experiencia larga. En mi experiencia te puedo decir que el que ella no te haya dicho que se casó, eso, eso, huele, huele mal. Tú sabes, eso, eso apesta a Sobaco Sudau. Eso, eso hiede, eso hiede a Hamper de equipo de baloncesto. ¡Ah! 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 Carlos, yo te voy a ser bien sincero, hermano. O sea, la realidad es que lo que te está pasando, te está pasando por no escuchar consejos, o sea, desde que me dijiste ah, me voy a casar, yo te dije, hermano, búscate una doñita, doñita, las doñitas son las mejores, nunca mienten, son sinceras, o sea, por la vida tú nunca te vas a encontrar un pinocho, las doñitas saben, Carlos. Ay, Carlos, Carlos, Dios mío, mira, mira, vamos a ver algo. La pregunta es, ¿tú conoces a este tipo? Ajá. En mi vida lo he visto. No, no digas eso, no digas eso, te hago una pregunta, ¿ella no lo habrá invitado a la boda? ¡Ah! ¡Ah! Eso pasa todo el tiempo, papá. Ajá. Chacho, la cantidad de jevas que a mí me han invitado a la boda después que se casan y el tipo hasta me abraza y me dice, qué bueno que tú estás aquí porque ella me ha hablado tanto de ti, tan importante que tú estés. Bueno, mira la boda de Mauricio, hermano. La boda de Mauricio, fíjate, al final en la ceremonia, él terminó quitándole la liga a su esposa sin saber que yo se lo había puesto antes. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que seas un piojo, ciego y que te pierdas en una melena. Mira, te voy a explicar. Mi ex, mi ex, me acuerdo cuando decidió invitar a la gente a la boda, invitó un montón de sus exes y yo le pagué la comida a toda esa gente 25 pesos el plato. ¿Qué tú crees de eso? ¡Qué más cuelga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Un bloque actual y tiré! ¡Ay, Dios mío! Mauricio, hermano, eso pasó, chicos. De verdad, lo tienes que dejar ir en el pasado. Mira, si te sirve de consuelo, yo no comí ese día. Ay, no sé. Gracias. Yo, yo, lo que yo me pregunto es ¿qué le vio? ¿Qué le habrá visto a ese tipo? Las nalgas. ¿Cómo? Digo, digo, digo yo porque a nosotras nos encantan las nalgas, por lo menos a mí me encantan las nalgas. Y no estás cooperando en nada, mamá, no estás cooperando. Carlos, Carlos, no te hagas eso, de verdad, no te hagas eso, no te pongas a pensar en qué tiene él, qué no tienes tú. Mira, eso no es saludable, hermano, déjalo ir, no te hagas eso a ti mismo. Carlos, quizás, quizás lo que hizo fue un error, se casó por error. Yo me casé por error. Bueno, la mayoría de los matrimonios son por error. Todavía lo estoy pagando, porque un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y tenía que pagar. Ok, estoy relaxed, ¿qué pasa? Tranquilízate. Yo, yo honestamente, Carlos, estoy de acuerdo con Sammy en cuanto a eso, hermano. Mira, no te compares, hermano, o sea, no te compares, o sea, no hay comparación contigo. O sea, nadie es tan mamalón como tú. Exacto. Único. Yo sé que esto es cierto, pero tú tienes muchas cosas buenas también, Carlos. Tú eres el mejor que limpia. Nadie limpia como tú y por eso estoy súper orgulloso de ti. Nadie limpia. 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 Está bien ya, está bien limpia y todo. Usted me ve así calladito. Yo soy bien calientito. Yo soy un Latin lover. Ahí es donde me ven ustedes. Pues, Chile. Latin lover, ¿ok? Mira, Carlos, Carlos, ¿sabes qué? Lo más probable es este tipo. Está gordo, está viejo y está calvo. ¿Sabes? Porque eso siempre pasa cuando uno ve los ex. Uno viene y ve los ex y uno dice, ¡Ay, no estaba con esta cosa! Pero que su porquería estaba al lado mío. Fíjate, a mí no me pasa eso, a mí me pasa al revés. Cada vez que yo, una jeva con la que estuve hace años, me vuelve a ver como que chupa caña. ¡Mablo, mano! Y es que yo soy como el vino, mano. Si yo estaba rico hace cinco años, ahora estoy sabroso. Fíjate, en mi caso no fue así, mi ex se puso mejor después que me dejó. Se hizo completita, completita de arriba abajo. Quita esa cara, no me gusta. La quitas ahora mismo. ¡Ey, ey, ey! Yo estoy como Sammy, yo estoy como Sammy. Yo siempre, 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 siempre me voy a ver mejor que los ex de las doñitas, créanme, siempre, papá, siempre. Chacho, yo me encontré los otros días al jevo que me tenía en chula en la escuela. Chacho, me la encontré y yo dije, ahora es que es papito. ¿Cómo fue? Y le hago frente al tipo. Y el tipo me ve, ¿ah? a esta mujer grande, de pata larga, de carne dura, ¿y qué hace? Empieza a llorar, claro, claro que va a empezar a llorar arrepentido. ¿Y qué yo hice? Ja, lo bloqueé, pa' que goce, ahora no es, era antes. Ay, qué duro. Oye, oye, ¿qué es? Y si buscamos al tipo en Facebook. Dios mío, Betty, la verdad que ustedes los chamacos todo lo quieren resolver con las redes sociales. ¿Qué es? Es una estupidez. Por favor, piensa, vamos a pensar en una idea buena, de verdad. Oye, oye, y si buscamos al tipo por Facebook. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. ¿Tú sabes que cuando yo me dejé, me puse a buscar a todos los tipos con quien me las pegó, me las pegó en Facebook. Y todavía estoy contando. Tuve que abrir un fanpage de eso. Todos los días entran como 50 más. Yo, 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 Sammy, yo te voy a decir una cosa. Yo conocí una doñita por Facebook, chacho, chacho, empezamos a escribir, tiraba al limbo, le tiraba al limbo, le tiraba al limbo, le tiraba al limbo, chacho, le invité a salir, un chinchorrito, le cayó, chacho, ahí está el hombre que está, chiqui, 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 ahí le invité un vasito de cuajo porque no había más nada, no había King Crab, había cuajo, cuajo con pique, le metí una cerveza caliente, chacho, a los 15 minutos, detrás de la guagua, el tipo de la música, guárdame eso, hijo. Sí, ok, ok, pues vamos a hacer eso, vamos a citarlo, vamos a buscarlo por Facebook y averiguamos quién es para ver cuál es la verdad, a ver quién es este tipo de verdad, búscalo, búscalo por internet, búscalo, ¿qué? 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 No hagan eso, no hagan eso, la verdad a veces puede ser bien dura, créanme. Sí, vamos, vamos. Carlos, no le hagas caso, la verdad te hace feliz y te hace libre, mírame a mí. No, 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 pues no quiero, pues no quiero, cancelo. ¿Quiere o no quiere? Cancelo. Así que no lo hacemos. Sí, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos a hacerlo. No quiero. Gilad, gilad, gilad. Ya me salí. No quiero. Carlos, Carlos, tienes que tranquilizarte Tranquilo, tranquilo, déjame quieto Suéltame, suéltame No me agarres, no me agarres No me agarres Déjame quieto, déjame, suéltame Hermano, yo no te lo quería decir Pero eso que tú estás viviendo ahora Se llama ataque de cuernos ¡Anda! ¡Eso no es! No es que yo Haya sufrido nunca un ataque de cuernos en mi vida A mí no me importa Haber cogido dos o tres cuernitos Yo soy mucho más que eso A mí, a mí, a mí eso no me afecta ¡Nada! ¡Nada! ¿Tú crees que yo dejé de comer por eso? ¿Tú crees que yo dejé de dormir por los cuernos? ¡Jamás! ¿Tú te crees que yo me acuerdo Que me lo pegaron 4.983 veces? ¡Nunca! ¿A quién cuenta eso? 4.984 Mauricio Ese no es el punto ¡Cállate la boca! Pero la cuestión es que no No es ningún ataque de cuernos en nada Carlos, yo te voy a ser bien sincero Con mi experiencia con las doñitas De verdad No, no, no Esto no es bueno, de verdad, hermano O sea Porque ahora ya está contigo O sea Eso fue en el pasado Exacto Exacto Que esté con una porquería ahora Pues mírate Te escogió a ti Que escogió a los más malón que existe en el mundo Pues te escogió a ti Que escogió al tipo más zángano del mundo Pues te escogió a ti Ya bájale Ya bájale, ¿verdad? Por eso lo entendiste, ¿verdad? Sí Yo estoy tranquilo Tranquilo ¡Séptame! ¡Déjame quieto! Estoy tranquilo Tranquilízate 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 No puede estar así Tienes que tranquilizarte Tranquilízate Tranquilízate Tengo que tranquilizarme Tranquilízate Y si hubiera sido tu caso Si hubiera sido tu caso, Chupi Que estuvieras con una persona casada Y con bienes y te enteras Que ya se había casado antes ¿Cómo tú actuarías? ¿Sabes qué? Yo estaría furioso Yo te entiendo Es más No te tranquilices ¿Cómo no estás? ¿Cómo no estás? Ahí estás Luiso, 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 Luiso Carlos, Carlos Luiso Ya he pasado el día Más perro en mi vida Hermano No estás cooperando No estás cooperando Mira, Carlito Carlito, escucha Mira, con distanciamiento Y todo Mira, te tengo que decir algo Si hubo uno Que fue primero Antes que tú Eso no significa Que sea mejor que tú Seguro Eso, o sea No significa Que lo quiera más que a ti ¿Entiende? Buenas noches Estoy buscando a Luiso Se ha abierto el cielo Y cayó un ángel Hola Yo soy Luiso Buenas ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, yo soy Jaime Torres ¿Para qué me estaban buscando? Nada, mira Si quieres Si quieres Tómate un palo Tómate un palo Y ya mismo voy contigo Para hacer unas preguntas ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí Hola, caballero Desea un trago Claro ¿Cómo no? Un trago Ok, Chupín, no te preocupes No te preocupes Que todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Uy, Chupín Olvídate lo que te dije De que está gordo Y viejo Es más No le digas nada linda Porque si lo ves Se quiere divorciar contigo Se quiere divorciar Carlos Disculpa Disculpa Mano, ¿todo bien? Samilo Encantado ¿Te acuerdas cuando yo te dije Que quizás si era el primero No era mejor Es mejor que tú Ok, es mejor que tú Y eso tiene que estar claro Es mejor que tú Pero tú no puedes vivir En el pasado, Carlos ¿Entiendes? O sea, aquí tú no puedes competir Él es mucho mejor que tú Pero tú Pues mira Tú estás casado Te voy a decir la verdad, Carlos Mira Yo lo vi Y hasta a mí se me cayeron los panties Carlos Por eso Por eso es que hay veces Que es mejor no revolver Las aguas ¿Entiendes? Exacto Por cosas como esas, Carlos Ya de por sí Ya saliste perdiendo caballo Shupi, estamos aquí Recuérdese Estamos aquí Para saber la verdad Exacto Estamos aquí para saber la verdad Y para saber Por qué a Linda le gustó a él más En este caso Aunque yo te puedo decir Como cinco casos Por qué le gustó Y esto Que está con ropa Mira Es mejor no saber Créeme Este tipo es mejor que tú No hay nada que buscar Olvídate del pasado Ya tú estás con Linda No quiero saber ¿Entiendes? Y yo tengo los labios carnosos Sí Y tengo los labios cesis No sé qué pasó ahí Pero el consejo era Del labio Labio Tener labio Sí, sí, sí Claro No dijo labio Labio Lo importante es tener labios Saber rapear Eso tampoco sabes hacer tú eso Carlos, tú te acuerdas Que yo te dije Que yo te dije Que tenías que saber Que era importante Que supieras la verdad Pues mira Cambié de parecer Déjalo ahí Hermano Yo siempre he sabido esto Tú con Linda Lo que tuviste fue suerte Caballo Porque ahí No hay nada que buscar El papá Mira Ojo Ojo Si ustedes le van a empezar A hacer preguntas a este tipo Tienen que hacerle preguntas Que no tengan que ver Con el tema primero Porque yo que me paso Viendo programas De estos de policías Y de investigaciones Va a sospechar Háganme caso Otro tipo de pregunta primero Y después la pregunta que es ¿Ok? Betty ¿Tú te crees que nosotros No sabemos lo que estamos haciendo? Bueno Nosotros somos los menas de Siri Pero yo estoy aquí Para aportar Y dar un consejo No sabes lo que estás diciendo Un consejo Agarra para allá Agarra para allá Distanciamiento Échale alcohol Échame alcohol Que le voy a meter una galleta con alcohol Esperate 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 Carlos Antes de que le metas la galleta Es bien importante Porque esto yo lo he visto Muchas veces Tú sabes Tú no puedes preguntar Rápido Del tema que vas a hablar No, no Tú tienes que Tú sabes Tienes que preguntar Otras cosas primero Como quien no quiera la cosa Y de repente Pan Hacerle la pregunta Que tú le quieres hacer Es que me da un buen Excelente Excelente decisión Esto es una buena idea Esto es una buena idea No, ¿Cómo no? ¿Por qué? Yo ni sé lo que ya dijo Yo ni sé lo que ya dijo Yo voy a ir para allá Voy a disimular Le voy a decir unas preguntas Preguntas para disimular Y voy a buscar la verdad Voy a buscar la verdad ¿Qué día es hoy? Martes ¿Y qué hora es? Las 9 y 15 ¿Y de dónde tú conoces a Linda? ¡Guau! ¡Qué disimulado! Que mucho me entendiste ¿Ah? Dios mío Bueno, pero Permiso La única Linda Que yo conozco Es mi exesposa La recuerda Significa que ya lo marcó Importante Este chavazo Hermano Lo siento mucho Bueno, pero yo creo que es lógico Porque yo creo que Uno tiene una experiencia sexual Con Godzilla Uno se acuerda ¿Verdad? Es que Linda Linda es como Coger un bolazo Cuando estás filmando una ruleta Que me toco una piedra Y paca Y te sube No, Linda No es un bolazo Linda No es un bolazo Mira, ojo Ojo Los primeros Amores nunca se olvidan ¿Sabes? Yo me estaba acordando ahorita Que mi primer amor Fue en kinder Fue hermoso Porque compartimos La toalla para dormir Yo le di Mi termito de Ariel Con mi juguito de uva Y él me dio su sanguichito De chingui Eso fue en kinder Fue hermoso Eso no se olvida Ay, Betty Un sanguichito Y un juguito de uva Nena Eso es una bomba Es que te lo pico Mira, no se ven nada Voy para allá Carlos, no lo hagas Carlos, Carlos Para galletas Para galletas Para galletas ¿Cómo se gaste eso? Eso tiene como Eso tiene pega, ¿eh? Vamos, Carlos Vamos Vale ¿Qué día es hoy? Martes ¿Está bien? Las nueve y diecisiete Así que recuerda esa linda Ay, muy bien Claro ¿Cómo yo me voy a olvidar De esa mujer? Una mujer como esa Nunca se olvida Nunca se olvida No sigas hermano No sigas hermano No te tortures Ese nene Ese nene Se acuerda de ella Sigue, sigue Que a mí me gusta Que seas igual que yo Dale Aquí tiene por con Mucho por ande Porque tú estás fuera aquí Cállate Carlos, Carlos, Carlos Tú no debes seguir No sigas por favor No sigas por favor No sigas por favor Voy a seguir Esta vez sin asco ¿Quieres más? No Vamos, Carlos Pregunta que no sospeche ¿Qué día es hoy? Martes ¿Qué hora es? Las nueve y diecisiete Y ustedes se dieron un beso Cuando se casaron ¿Cómo olvidar ese beso? Ojo, eso no se olvida Yo me acuerdo Del primer beso Que me dio Julio Fue con lengua Y me dejó sin habla ¿Cómo qué? Por favor, Julio ¡Está casado! ¡Cállate! Yo, me lo voy a hacer sincero Yo, el primer beso Que yo di en mi vida Yo jamás lo voy a olvidar Porque fue con No se me olvidó Pero la primera vez Que uno mete mano en la vida Es así que Te amo Tampoco me acuerdo Fíjate Yo recuerdo El primer beso Que le di a mi ex Fue en una panadería Después de eso Me enteré Que ella salía Con el panadero Él ponía la masa Y ella Le entregaba El horno calientito ¿Tú sabes qué? Mi primer beso Con una doñita A ver Eso fue Era, 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 era Era, era ¿Cuál fue con la vez en bala? Sí, mejor no lo hago Mi primer beso Con una doñita Yo nunca lo voy a olvidar Carlos De hecho Me acuerdo Me dejó los ojos blancos Ahí Las doñitas Saben Siupi Le están echando leña Al fuego Yo pienso que Debo ya parar esto Por favor Carlos No sigas Salte del medio Salte Voy a hablar otra vez ¿Quiere? ¿Quiere? El alcohol ¿Qué día hoy? Martes ¿Y qué hora hay? Bueno, ahora deben ser Las 9 y 19 Rápido pasa el tiempo ¿Verdad? ¿Ella quería casarse contigo? Que si quería casarse Dijo que sí a las millas Es más Yo solamente le dije Ay, 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 ay Bailemos al ritmo Del amor Y ella ¿Quiere? ¿Qué puse? ¿Ella puse? ¿Ella puse? ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? Eso no lo sabía ¿Tú sabes qué? ¿Qué es eso? Bueno, te voy a explicar ¿Qué puse? La ex de Mauricio Chacho, uno no tenía que cantarle Tú le decías ¿Quiere? Y ella hacía PUSH Yo te odio tanto y tanto Que lo que yo te deseo Es que seas una vela Y te derritas con el fuego O sea, gano Mira, Carlos Yo veo una doñita Y le hago PUSH PUSH Vaya No vayas para allá Por favor No vayas, no vayas Carlos Carlos, recuerda Hombre que nunca dice Que no, nunca pasa hambre No, no, Carlos No, no, no No, no te puedo ver Sufrir No te puedo sufrir No te puedo sufrir No, no, no Permiso Gracias Echa el alcohol, agente Agente, que vete Hay que echar alcohol ¿Qué día es hoy? Martes ¿Y qué hora es? Las 9 y 21 Y tuviera un lunes de miel Pues mira Aquí fue ¿Por qué demonios? Te llevaste tu ropa de casa Linda ¿Quién eres tú? No Sí, sí, soy yo Tanto tiempo Tanto tiempo Así Hagan una fiesta Esbarátale la cuarentena Para que haga PUSH Dale Vamos, váyanse Lo que tú dices ¿Qué pasa, Carlos? Mira, llegamos al fin del asunto este La cuestión esta De tu esposo aquí ¿Y el aro? No pregunten por el aro No pregunten por el aro Porque va a ser PUSH 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 Mira, Carlos, por favor Deja de estar diciendo estupideces Aquí mi esposo eres tú Yo fui primero No te pongas gracioso Mira este No te pongas gracioso Chistecito aquí no Chistecito aquí no No, no, no ¿Por qué? Tú sabes Te callas la boca Tranquilito Oye, tengo un chiste Hablando de chistes Uno bien bueno ¿Ahora? Sí, imagínate Tú estás en tu casa Y tú oyes que tocan a la puerta Y tú dices ¿Quién es? Y te dicen Lola Y tú dices ¿Qué Lola? Y te dicen Los ladrones Carlos Cualquier cosa Me haces una seña Y lo sueno Que ya el bate le eché Mira, cállate ya, Larry Jaime ¿Tú me puedes decir ¿Qué tú haces aquí? Bueno, yo llegué aquí Porque Luiso fue el que me llamó ¿Luito quién? ¿Luito quién? Número equivocado Pero me llamas cuando quieras ¿Ah, sí, ah? O sea, que ya que estamos Todas aquí, ah, ah Ya que estamos todos aquí Ajá ¿Qué día hoy? Martes ¿Qué hora es? Bueno, las 9 y 22 ¿De acuerdo a tu push? ¿De acuerdo de la boda con él? ¿Te acuerdas de la boda con él? ¡Toma! ¡Sí, que es de acuerdo! ¡Toma! O sea, que no te olvidas, ¿eh? No, Carlos, estábamos borrachos Pero, pero, pero Estaban borrachos Estaban borrachos Estaban borrachos ¿Qué clases en día? Mira, cállate, Luiso ¿Ok? Carlos, me tienes que creer Nosotros estábamos borrachos Y tan pronto Nos dimos cuenta Que se nos bajó la borrachera Nosotros nos divorciamos inmediatamente Bueno, yo no quería realmente ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! No te pongas gracioso ¡No, no, déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¿Qué pasa? No hay nadie conmigo Se los dejo a ustedes Lo comparto Carlos, cualquier... Lo sueño ya Lo sueño ya Mira, mira, Larry, por favor Carlos, escúchame bien Escúchame aquí Me tienes que creer ¿Ok? Mira, nosotros estábamos En un seminario de trabajo ¿Ok? Solamente de trabajo Y de momento, pues, nada Nos fuimos a comer Ahí nos conocimos bien Y después nos fuimos de party Y ahí en el party Empezamos a beber Y mis amigas Me hicieron una apuesta De que yo no me atrevía A casarme con él Y tú sabes Que a mí nadie me reta ¿Ok? Dios, pues, me casé Me casé Pero después me di cuenta Del error Y me divorcié ese mismo día, Carlos Sí, claro ¿Y hubo un lunes de miel? Carlos, no Te lo juro que no hubo nada Te lo juro, Carlos Y me tienes que creer Eso fue un error de juventud Ignorancias La estupidez que uno hace Y tú no te lo dice Dios mío ¿Qué fue lo que hice? Ay, sí, claro ¿Y tú piensas Que yo Me voy a creer eso aquí Frente a mis amigos Frente a los amigos Frente a los de al lado En la barra aquí Pues sí, te creo Eso yo lo creo Lo que ella dijo Carlos, Carlos, por favor ¿Qué te pasa? Sí, porque es que a Linda Le gustan las apuestas Ella apuesta por todo Y ella lo dijo Que eso fue una apuesta Ella lo dijo Sí, tienes mucha razón Y tú sabes qué Que ya mismo voy a apostar Que si Luis solo se calla la boca Le va a ir muy mal ¿Ok? Carlos, mira Yo La verdad Enfrente de tus Amigos Te quiero pedir perdón Perdóname por no haberte lo dicho Es que es algo que Es algo que no me hace sentir bien Me da vergüenza Tú sabes Y pues Nada Yo quería que tú sepas Que no significó nada Para mí A mí hasta se me olvidó Bueno, pero a mí no Cállate Dios mío Mira, desaparece Desaparece Que tú fuiste Solamente una apuesta Y mi esposo está aquí Está aquí al frente Y lo respeta Carlos Yo aposté por ti Y ganaste Y gané Y si te apuestas por mí Y ganaste ¿Apostaste que íbamos a estar juntos? Sí ¿Verdad? Ah Ay 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 Sí Y aunque me gusten las apuestas Pues Bueno, la verdad es que ¿Apostarías otra vez? Bueno Bueno No 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 me ha llegado ninguna apuesta Que me llame la atención Realmente Carlos, olvídate de eso ¿Qué haces preguntándome esas cosas? Carlos Aquí lo más importante es que Yo te amo Ay Ay ¿Me perdonas? Lola ¿Ah? ¿Lola quién? ¿Quién es Lola? ¿Qué es esto? Lola Los ladrones Los ladrones ¿Verdad? ¿Qué es de Lola? Los ladrones ¿Qué es lo que le traen ahí? Los ladrones ¿Qué es lo que le traen ahí? ¡Qué es lo que le traen ahí! 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 Gracias.